Por supuesto, creo que me merezco unos días de descanso, por lo mucho que he trabajado en este año 2016. Vos y tu audiencia te merecen descanso. Por supuesto, yo creo que la audiencia quiere algunas innovaciones, vamos a hacer algunas innovaciones en el año 2017, pero bueno, hoy estamos cerrando un día viernes a horas 22 por Canal 4, con amigos, con algunos brindis, y haciendo un balance este año espectacular, 2016 para Deportes y Lo 21. Bueno, eso en cuanto a tu programa, pero también como dirigente te fue bastante bien. Sí, gracias a Dios, sinceramente mucho trabajo en la parte dirigencial, mucho énfasis en el trabajo especialmente en la Liga Comence Fútbol, acompañado por su presidente, Carlos Leiva, por el tesorero, Oscar Cardoso, y tantos amigos, que de una u otra manera nos han permitido hacer una gestión especial por el ámbito liguista, y hoy por hoy posicionarla como tiene que ser en el ámbito del norte argentino, ¿no? Sí, los viajes fueron casi semanales, ¿no?, a Buenos Aires. Sí, sinceramente estamos comprometidos con un gran proyecto que pasa fundamentalmente por la regionalización del fútbol argentino, acompañando al presidente del Consejo Federal, al señor Pablo Tobigini, y bueno, gracias a Dios hemos logrado el objetivo de que Güemes hoy por hoy tenga dos plazas. Dos plazas, se esperaban tres por allí, ¿no? Se esperaban tres, sí, pero primeramente era una sola plaza, después se gestione ante el Consejo Federal, se jugó la Copa Güemes y bueno, tuvimos la segunda plaza, luego hubo una postulación por parte de la tablada para ocupar una tercera plaza, postulación que fue aprobada por la mayoría de los clubes afiliados. Nosotros hicimos la presentación del Consejo Federal en tipo y forma, ya por el mes de noviembre, ahora fuimos nuevamente a Buenos Aires, estuvimos una semana ahí, buscando la manera de cumplir con el mandato del Consejo Directivo. Bueno, el Consejo Federal dijo que había dos plazas para Güemes y que lamentablemente la tablada no podía ingresar como tercera plaza, pero bueno, hemos conversado con la gente de la tablada, saben bien de que hicimos el trabajo que nos han encomendado los directivos y bueno, seguramente habrá que seguir trabajando para hoy por hoy apoyar a Unión, al CIO 35 Viviendas, que van a ser los representantes güemenses al torneo federal C-2017, que va a empezar a partir del 29 de enero, ¿no? Bueno, te deseamos suerte entonces y un feliz año nuevo. Sí, desde ya quiero aprovechar para saludar a todos los amigos, ¿no?, que en cierta medida me han acompañado en esta gestión y bueno, sinceramente, bueno, las críticas uno las recibe, uno no puede conformar a todo el mundo, pero tenemos la cocheza tranquila de haber trabajado por el bien del fútbol y la liga y seguir trabajando en el ámbito deportivo a través de mi programa por todas las entidades deportivas del departamento, ¿no?